¡Oh! ¡Irza! Aquella noche me fui a buscar a Ilza al Club Hanoi. ¿Cómo? ¿Que no de Hanoi? Bueno, mucho gifo. En Atenas, dos segundos, supe que Ilza lo estaba pasando mal y la busqué por lugares limítrofes y adyacentes. En el Riz Café, justo de Troy, del Barcelona, pregunté al encargado. ¡Sean! ¡Sean! ¿Has visto a Ilza? ¿Quién? ¡Ah, sí! ¡Irza! ¡Ah! Acaba de irse muy Escocia de whisky, borracha como una Cuba. ¡Se ha ido sin nada a pagar! ¿Quién me praga a mí su cuenta? ¿Cuánto sé Denver? No es nada. ¡Pakistán, los amigos! ¡Je, je, je, je! Ojalá yo pudiera pagarte, os lo debo. Dejé a Sam y me dije, ¡Este la halla! Por mí, ¿no? ¡Este la halla! Y de ahí. Nada. Newcastle. New puto castle. ¡Irza! ¿Es a mí? Sí. Haití. Haití te hablo. Qué Hawái, ¿no? Te lo pasas Bombay, destruyéndote. ¿Y qué bata? Hay días que damasco. ¡Qué Arabia me da! Un gría de estos, las drogas y el alcohol te dan daño. Me contestó. ¡Yaz! ¡Que te cague, Learit! ¡Ah! ¡Iros todos a Cervallán! ¡Estalla aún hasta el Congo de tanto Toronto suelto! ¡Cómo me cansas, Citi, tío! Pero, ¿por qué Segovia? ¿Por qué Segovia tanto? ¡Oh, Irza! Porque tengo miedo, tengo miedo de perderte. Pero, ¿de qué se me acusa? Segovia, Siracusa, de no quererme. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque, porque no soy una, porque soy una, no soy una mujer. Coño, ¿y qué más da? Ni yo soy bogas. No importa. ¡Nadie es perfecto! Me pegó un corte, que me dejó colgado. Y eso que solo avisé. Porque el que ibiza, no es traidor. ¡Irza! ¡Nadie es perfecto! ¡Nadie es perfecto! Gracias.